Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos un invitado muy interesante por toda la trayectoria que aparte reúne con su juventud. Imagínese usted, él fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca en el 2019, ganador del Premio Nacional de Novela, José Revueltas en el 2021, premio nacional Manuel Herrera de Dramaturgia en dos ocasiones, en el 2016 y el 2020, además de que es licenciado en filosofía y maestro en comunicación y cultura digital en la Universidad Autónoma de Querétaro. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida. Está con nosotros para hablar acerca de su trayectoria. Este joven y profesional que es Imanol Martínez González. Imanol, bienvenido a Conversaciones. Hola, David. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues un gusto recibirte porque como yo bien lo digo en esta introducción, eres muy joven, pero tu juventud no está peleada con toda esta experiencia que ya tienes y que sin duda alguna, y vamos a comenzar por ahí, que tú la heredas por los padres que tienes. Por tu padre, al que yo conocí, al que yo traté, Ezequiel Martínez Ángeles, por tu madre, a la que yo conozco y que todavía trato, Elizabeth González. El que estuvo por aquí hace mucho tiempo. Estuvo aquí, ¿no? Un periodista, una actriz y con locutora y muchísimas actividades que tiene. Sin duda alguna, bien dicen que Infancia es destino. Sí, por supuesto. Yo creo que en mi caso fue como muy así, ¿no? Digamos, no sé si quizá obvia las decisiones que tomé, pero sí siempre fueron decisiones que respetaron mucho ellos. Digamos, en crecer en un hogar lleno de libros, ¿no? Yo creo que de algún modo mi hermana y yo lo que hacemos es que nos hemos como dividido esa herencia cultural, ¿no? Personal, profesional, que son de ellos. Yo un poco hacia las letras, ella como a continuar en la parte de radio y demás. Y además, sí, conjuntando, digamos, como esos intereses, ¿no? Yo no hago ni radio, ni hago análisis político, pero sí que escribo, sí que me interesan los medios mucho, ¿no? Los medios de comunicación. Y, bueno, creo que sobre todo lo que más me interesa es la literatura, eso sí. Manuel, ¿cuál es tu recuerdo más lejano precisamente con este mundo de las letras? Yo creo que eran muy particulares, que eran, digo, decía, ¿no? En mi casa siempre hubo libros, entonces fueron un objeto cotidiano con el que convivir. Pero además siempre consintieron y me apoyaban en el hecho de comprar cómics. Yo creo que ese es mi primer acercamiento a la literatura, en realidad, ¿no? Leía muchos cómics y ellos propiciaban que lo leyera. Y, bueno, ya después empecé a leer libros y demás. Y creo que esos son como mis recuerdos más lejanos de lectura. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me encantaba Batman, me sigue encantando Batman, Spider-Man me gustaba también mucho. Creo que esos eran los... Además, teníamos la fortuna de vivir en un departamento que estaba frente a un estanquillo de periódicos, lo cual a mí también hizo que, así como digo que conviví con libros, conviví con periódicos, y a mí es un objeto que me da mucha pena cuando empieza a desaparecer. Porque era eso, el estanquillo era el mundo que se abría para mi padre, para los periódicos, mi madre para las revistas, yo para los cómics, entonces, pues era como, no sé. Es algo de lo que se ha perdido, bien lo dices, que yo lo recuerdo, ¿no? Eran paraísos, bueno, y no se diga, por ejemplo, un Sunburst donde llegaban las revistas... Claro, muchísimo del mundo. Revistas del mundo, ¿no? Llegaba desde un Paris Match de Francia hasta Cambio 16 de España, hasta el país, ¿no? O sea, había muchísimas opciones y ahora todo eso se ha acabado. Ya los estanquillos son para vender, pues, colecciones. Claro, exacto. Sí, 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 es una pena. Yo, ahora, uno de mis trabajos es editar una revista y creo que es el último eslabón, ¿no? O sea, si no lo hacía ahora, yo creo que no podría haber encontrado un momento posterior. Porque, sí, desafortunadamente el mercado ha tendido a eso, a ir desapareciendo los objetos, ¿no? Los medios han perdido ese soporte, ¿no? Se han alojado en la web y en las redes sociales y demás. Y la revista que era un mundo que a mí me encantaba, ¿no? Desde niño y luego de adolescente. Yo creo que hacia los 20 años consumía muchísimas revistas. Nada más me hacía más feliz que ir al Sunburns y comprar una o dos o tres revistas y estar ahí y coleccionarlas y demás. La casa de mis padres estaba llena de libros y de periódicos, ¿no? Entonces, la mía hubiese estado llena de revistas probablemente y de libros hoy en día. Pero, bueno, son objetos que van desapareciendo. Vas transitando, vas caminando tu infancia, tu juventud. Llega el momento de decidirte. ¿Por qué te decides por la filosofía? Bueno, me interesó siempre filosofía. Pero yo tenía muy claro que lo que más me interesaba era escribir. Tuve la fortuna de que cuando estaba en el bachillerato aquí vivían dos escritores en Querétaro a los que admiré muchísimo. Que tuve la fortuna de que fuesen mis maestros y que desafortunadamente ambos han fallecido ya. Que eran Luis Enrique Gutiérrez, Ortiz Monasterio, Legón y Luis Alberto Arellano, ¿no? Los infantes terribles que tenía Querétaro. Y entonces yo tomaba talleres con ellos. Me interesaba muchísimo. Y luego cuando llegó la posibilidad de estudiar, pues como que yo sentía que la literatura estaba bien ahí en los talleres. Digamos, como en esa pasión, digamos, no obligada. Y entonces la filosofía, que también me interesaba mucho. Creí que necesitaba como más guía de parte de la filosofía, ¿no? Entonces estudié filosofía. Pero al mismo tiempo, además, yo lo primero que escribí, aunque ahora he escrito libros, digamos, de narrativa, ensayo y demás. Lo primero que escribí era teatro, mucho por mi madre, por mi hermana. Y entonces, al mismo tiempo que estudiaba filosofía, pude tener la fortuna de montar mis primeras obras, ¿no? Entonces como que tenía un pie en cada lado, ¿no? Estaba estudiando filosofía y cuando me hartaba de Foucault y compañía, ¿no? O sea, decía como, bueno, al menos el fin de semana tenemos la obra de teatro. Y luego cuando iba a talleres y me decepcionaba de lo que veía ahí, decía como, bueno, pero lo mío está en la tesis, ¿no? Entonces como que siempre me estuve como dividiendo ahí, pero era una mentira, pues. O sea, era una mentira que me contaba yo a mí mismo para, pues, para atender esas dos pasiones. Así es. Y tu primer libro publicado es Desahucio, por el Fondo de Cultura. Ese es más bien el último, ese es el más reciente. Yo lo primero que publiqué fue una plaquete antes que estas, que era una obra de teatro sola. Y luego tuve la fortuna de publicar un libro, que eran tres obras de teatro. Tres obras que además se habían montado ya aquí en Querétaro, que tuvieron como, pues sí, como una buena vida en su momento. Y eran un proyecto de eso, de tres obras. Entonces se llamó Tríptico sobre las despedidas. Yo le tengo mucho cariño a esas obras porque eran esas obras que contaba, que yo montaba a la par que estudiaba. Y luego, además ahora visto como en retrospectiva, le tengo el doble de cariño porque ahí conocí a quien hoy es mi prometida. Nos conocimos entonces y demás, nos perdimos la pista y nos hemos vuelto a ver. Entonces, para mí es como una época de mi vida súper importante, incluyendo eso, ¿no? O sea, lo personal, lo profesional. Y además son obras que ahora no reconozco mucho porque eran, ¿cómo decirlo? Como muy, pues juveniles en el sentido de rompía estructuras, hacía como muchas cosas que está bien, ¿no? O sea, supongo que era la edad para hacerlo. Y ese fue el primer libro que se publicó en el Fondo Editorial Tierra Adentro. ¿Qué es lo que te motiva a escribir? ¿Qué problemáticas, qué situaciones de vida? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Pues mira, varía mucho. O sea, varía por cada proyecto. Creo que sí. Bueno, aunque varía, soy monotemático. Siempre hay como una cosa ahí. Se puede ver con los títulos mismos, ¿no? Tríptico sobre las despedidas, desahucio, ¿no? Son dos libros, uno en teatro y otro en narrativa. El desahucio es novela, que van sobre los finales, ¿no? Creo que esos son unos de mis temas. Hay la música que me gusta, los libros que me gustan. Siempre suelen ser así, muy nostálgicos. Sí, estar llenos como eso, tener como un pozo de nostalgia. Y creo que esa es como la literatura que a mí me gusta escribir. No quiere decir que vea así la vida. O sea, para nada, ¿no? Es solo que ese es como mi tema. Y luego van atravesándose muchos otros, ¿no? Digamos, como medio colaterales. Siempre he escrito también mucho sobre los espacios. Eso es algo que me interesa mucho. Mencionar los premios Manuel Herrera. Uno es una obra, Neighborhood, que fue con la que gané en 2016 y que luego también se publicó como libro. Es una obra que para mí era como todo el universo alrededor del suburbio norteamericano, ¿no? Y la literatura que se produjo de ahí, la música que se produjo de allá. Ahora hay una exposición en Barcelona, en el CCCB, que se llama Suburbia, ¿no? Digamos que es justo todo ese universo. Y luego, por ejemplo, la otra obra con la que gané por segunda vez el Manuel Herrera, que se llama La herida del territorio. Tiene el territorio hasta en el título. Es sobre las ruinas urbanas, ¿no? Sobre esos lugares que van apareciendo y que luego son abandonados. Y que un poco era más bien una metáfora de sistemas económicos y tal. Pero sí, un poco diría que esos, ¿no? Las despedidas, los finales, los espacios o las formas en las que habitamos los espacios. La memoria, ¿no? Creo que esos son como mis temas. Aunque diga que voy a hacer otra cosa y piense y digo, bueno, la siguiente obra de teatro será de tal. O sea, me sale siempre eso. De los escritores, ¿a quiénes admiras? ¿Cuál es el trabajo que ha influido en tu forma de escribir, en tu forma de desarrollarte? Uy, creo que eso también varía muchísimo. Digamos, como solamente como lector, pues va cambiando. Hay algunos que se mantienen por más tiempo, ¿no? Desde la primera vez que leí a Cormac McCarthy, por ejemplo, es un autor que me fascina. Y hasta la fecha me sigue fascinando. No así, por ejemplo, ahora que falleció hace poco Paul Auster, ¿no? Me gustó mucho en su momento Paul Auster. Después no diría que sentí el mismo entusiasmo, como sí me pasa con McCarthy, por ejemplo. ¿Quién más me ha gustado mucho constantemente? Bueno, no lo sé. Creo que McCarthy. Ahora, eso como lector. Y luego, como digamos en el cotidiano, pues hay escritores que admiro, no solo por su oficio, sino también como por su generosidad. Decía en este caso Luis Alberto, Luis Enrique, que lo fueron. Gente preocupada no solo por escribir y escribir muy, muy bien, sino por además acompañar los procesos de los demás, abrir espacios para los demás. Yo he tenido la fortuna de cruzarme con grandes maestros como ellos, como Luis Enrique, Luis Alberto, y luego en Barcelona con Jorge Carrión, que tiene las mismas cualidades de generosidad y de... Sí, una generosidad a la par de la inteligencia. Tú tienes una maestría en comunicación y cultura digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. A propósito del medio digital, que ha revolucionado totalmente nuestra concepción, sobre todo la que teníamos nosotros en nuestra generación, se llegó a decir en algún momento que los libros digitales iban a sustituir a los libros físicos, que yo espero y yo creo que eso jamás va a ocurrir. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues mira, justo me tocó cuando hice la maestría. Yo estudié filosofía, luego me fui a Barcelona a hacer un máster en creación literaria. Digamos que ahí fue cuando volví y dije, o sea, en el sentido como que fui honesto conmigo y dije, no, lo mío sí es la literatura, quiero dedicarme a la literatura. Y allá me encontré con que había como un diálogo mucho más abierto con otros lenguajes. Entonces, particularmente, a mí el que me interesó fue el de la televisión, ¿no? También estaba hablando de una época en la que recién estaba por terminar la edad de oro de la televisión. Y entonces cuando volví, quise como hacer eso de manera académica, dedicarme a eso y establecer un montón de discusiones alrededor de eso, ¿no? ¿Dónde estaban esos nuevos discursos, no? En la literatura, pero la literatura en dónde estaba, en qué soportes, dónde acababa una novela, qué pasa con una novela alojada en web y demás. Y a mí particularmente me interesó la narrativa teleserial y la televisión. Es una cosa que me interesaba porque también fue como un lugar común durante un buen tiempo, ¿no? Que decían que la mejor literatura estaba en la tele, ¿no? O sea, con Los Soprano, con The Wire y demás. Y a mí eso fue lo que me interesó y nunca lo pensé como un medio distinto. Siempre pensé que era literatura, ¿no? En otro formato. Ahora, sobre esto que me decías de los objetos y demás, yo ahora tengo la fortuna de trabajar, decía, entre varias cosas. Trabajo en una agencia editorial y eso me permite ver todo el mundo que hay o todo el ecosistema que hay detrás de un libro. Y eso cada vez me parece más fascinante. Y mientras más lo entiendo, y mientras más me emociona eso, y mientras más me, ¿cómo decirlo? Sí, me apasiona, me doy cuenta de que los libros no van a desaparecer. O sea, que normalmente eso es, probablemente lo dirá alguien que no suele tenerle el aprecio a los libros y seguirán. Quizá en menor medida, no lo sé, pero no sé. Yo, si por mí fuera, yo seguiría leyendo periódicos dominicales en papel, pero bueno, creo que esa sí fue una batalla perdida, casi. Casi, exactamente. Y bueno, tú como maestro, que eres tanto en el CEDAR como en el Tecnológico de Monterrey, ¿tú cómo ves a estas generaciones? Estas generaciones que ahora, pues muchos ya están acostumbrados a leer libros en tabletas. Muchos que ya han dejado, tú lo acabas de decir hace un momento, la televisión tradicional por los teléfonos celulares, las series, todo eso. ¿Tú cómo ves a las nuevas generaciones en cuanto a motivación, en cuanto a interés y en cuanto a una realidad? Fíjate que me pasa una cosa que pienso como en mis alumnos, porque doy en prepa y en licenciatura, pero también pienso como en mis maestros, ¿no? Y digo como, a veces, ¿sabes? Como cuando me dan envidia cosas de ellos, que digo, ¿qué envidia que ellos puedan tener casi cualquier película a la mano, no? O para mí es muy fácil, como profesor de literatura, que puedan tener acceso a casi cualquier cuento, ¿no? Y entonces pienso y digo, esa es una súper ventaja. O sea, hay un montón. Ahora, se necesitan espacios para discriminar en el mejor de los sentidos toda esa información que corre por ahí, ¿no? Hay una avalancha, por ejemplo, en los consumos culturales, ¿no? O sea, qué envidia me da que puedan escuchar cualquier tipo de música. Pero también pienso, estaba bien que hubiera cosas que lo regularan, ¿no? Revistas que recomendaran libros, que recomendaran discos y demás. Y pienso en eso. Pero luego también te digo que pienso hacia atrás en mis maestros. Y digo, ¿cómo, por ejemplo, no sé, una ciudad como Querétaro pudo haber tenido a alguien como Manuel Herrera o alguien como Gerardo Manseo del Castillo en el mundo que era Querétaro entonces, ¿no? Como que yo lo pienso en mi caso o en mi generación. Y digo, bueno, era más obvio, ya teníamos acceso a internet y demás. Y yo decía, ¿pero cómo pueden existir obras tan increíbles como las de Gerardo o como las de escritores de otras generaciones que no tenían ese acceso? Entonces, a lo que voy es como, creo que pasa por, no solo por tener la información, sino por qué hace uno con esa información. Es algo que yo les insisto mucho. O sea, pueden leer, ahora pueden leer, justo ya no existen en papel, pero pueden leer una revista o un cuento que se publicó en una revista en Londres, ¿no? Hace dos días y eso me parece impresionante. Solamente que creo que eso, o sea, como en cualquier cosa hay que irse rodeando de voces autorizadas o de acompañantes que te vayan diciendo como, mira, escucha esto, ve esto, lee esto. Y creo, espero que con humildad, que sea uno de mis trabajos, justo como profesor. ¿Y tú cómo los ves? ¿Existe ese interés? Sí, bueno, siempre hay de todo, ¿no? En los grupos siempre hay gente más interesada que otras, pero también lo entiendo por la edad, ¿no? Entiendo que es un lugar en el que, un momento en el que todo es como muy rápido y demás, pero sí, sí creo que hay un interés. A mí nada me emociona más que cuando puedo compartir mi entusiasmo con ellos, ¿no? De pronto veo a los alumnos de prepa cargando con su edición de Pedro Páramo y hablando de Rulfo con emoción y eso a mí me hace muy feliz, ¿no? Porque sí, algo que he asumido yo como docente es que creo que tienes que encontrar la manera de compartir ese entusiasmo antes que forzar ese entusiasmo, ¿no? Y eso, no sé, a mí me parece como bien valioso y luego también aprender un montón de ellos. Sé que parece lugar común, pero sí. O sea, como saber qué leen, qué escuchan, qué ven ellos hoy en día y demás. Y hablando de jóvenes, pero que estén interesados en escribir también tú, eres codirector del Festival de la Joven Dramaturgia. Eso quiere decir que, ¿cómo andamos en cuanto a jóvenes dramaturgos en Querétaro? Uy, pues, por ejemplo, en Querétaro me parece una cosa increíble, ¿no? O sea, el festival, hablábamos hace rato de la generosidad de Luis Enrique, o sea, el festival fundó Luis Enrique y además con una cosa como un statement muy importante que hasta la fecha a mí, yo me cuestiono mucho al respecto constantemente, que es ¿por qué hacerlo en Querétaro y no hacerlo en Ciudad de México? Que parecería lo más obvio, ¿no? Como que me parece que así como, no sé, que hoy en día no discutimos en Querétaro términos como dramaturgista, me parece que en su momento hablar de las cosas que el teatro en ese momento y la dramaturgia más joven de México estaba hablando, pues era muy raro y sin embargo lo hicieron, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber sido primero espectador, me maravillaba cada que llegaba el verano y yo decía, sabía que podía ir a ver esas obras, y luego haber formado parte ahí, primero como autor y luego ya en la parte de dirección, ¿no? Entonces, como que pienso en eso y pienso, a mí me da mucho gusto cuando veo eso y digo, claro, o sea, es que uno puede hacer un checklist de los que han pasado por ahí y que en algunos casos estrenaron ahí su primera obra, como por ejemplo el caso de la obra de Ernesto, ¿no? Fue una primera lectura, también fue el caso de la obra de Cali Cano, que es una actriz y que luego empezó a escribir también y que me parece maravilloso, ¿no? O sea, ha sido como ese escaparate que no sé de verdad si existiría, ya no digamos si nuestra labor del equipo que lo hacemos desde hace un tiempo, que somos Patti Estrada, mi hermana Oriana, Luis Santillán y yo, si no hubiera sido por Luis Enrique, yo creo probablemente, y ahí sí lo puedo decir a título personal, que yo no me hubiese interesado por la dramaturgia si no hubiese sido por Luis Enrique y si no me interesaba por la dramaturgia, quizá no me hubiese interesado por los otros géneros literarios y ahora sería otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto cuando eso pasa y Querétaro creo que está sucediendo, o sea, hay gente que escribe muy bien y sobre todo es eso, a mí me importa que sea en Querétaro, que no sea Ciudad de México, que no sea Guadalajara, que no sea Monterrey, ¿no? Y además que tenemos muchas opciones, creo que pocos estados, pocos estados tienen tantas opciones para ir al teatro, tantas opciones como para, por ejemplo, estos festivales que se dan, ¿tú crees que existen los apoyos suficientes? Nunca será suficiente, yo lo sé, pero ¿tú crees que existen los apoyos? ¿Qué falta? Yo creo que falta voluntad para hacer que pervivan muchos esfuerzos, porque nosotros creo que somos un caso atípico, digo nosotros, el festival, que este año cumplimos 22 ediciones, pero yo a lo largo de este tiempo he visto como colegas tienen iniciativas, empiezan cosas, grupos, eventos y demás que luego no perduran, creo que eso es lo que es muy lamentable. Nosotros, yo creo que si no fuera por el respaldo de todos esos autores que han pasado por el festival, el impacto que tiene a nivel nacional un festival como este, no sé, sería difícil que existiera algo así o que empezara algo así, sería muy difícil quizá proponer un festival de joven dramaturga, o sea, eso que sonaba a una locura hace 22 años, yo creo que lo sigue sonando, pero además sí, como decías, Querétaro tiene la fortuna de que tiene todo, o sea, convive el teatro más tradicional, el teatro más comercial, el teatro más experimental, el teatro más, el teatro estudiantil, existen un montón de foros, existen un montón de propuestas y a mí me importa que el festival siga existiendo aquí cada verano para hacer eso, no sé, como un escaparate. Hace un rato que hablamos y más de una ocasión que hemos citado que eres editor de una revista, es una de las pocas revistas físicas que existe desde hace ya, ¿cuántos años tiene? A Somarte estamos hablando. Acabo de cumplir 20 años, a mí me tocó estar ahora justo en el aniversario, entonces, pues es una cosa muy emocionante, a mí me emociona muchísimo, es una revista con la que yo, pues leía, ¿no? O sea, yo me acabo mucho de ir al Museo de la Ciudad y tomar a Somarte y ojearla mientras esperaba entrar a las funciones de teatro ahí y luego ver que iba a haber tal otra cosa y luego además como, pues creo que han sido etapas bien distintas las que ha tenido la revista y eso me parece pues como muy importante, que un medio nunca esté fijo, que un medio vaya ahí mutando y ahora a mí me ha tocado participar en esta última etapa, decía desde la parte de una agencia editorial, en esta última etapa en pensar la revista y sobre todo pensar esto que hemos discutido nosotros, qué sentido tiene una revista hoy en día, que parece que todo está en el celular, que parece que los mapas ya están ahí, ¿sabes? Como muchas cosas que están ahí y creo que la respuesta de Tanovia parece, se pierde de vista que es una revista está para leerse, ¿no? Y eso es algo que a mí me importa mucho, me interesa mucho y como decías, no solo no es una de las pocas revistas que quedan, sino que además tiene un tiraje bárbaro, se tiran 22 mil ejemplares. Eso es enorme. Eso yo creo que quizá alguien que no esté en el medio no lo pueda dimensionar, pero es una barbaridad y a mí me da mucho gusto, porque además es gratuita gracias al apoyo de los hoteleros, gracias a la secretaria. Sí, entonces pues a mí me encanta estar ahí. Claro, claro que sí. Y Manol, tú sabes que el tiempo se va volando y yo antes de terminar yo quisiera preguntarte, te quiero preguntar, ¿qué viene? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué tienes ahorita pendiente para realizar? Pues mira, ahora lo más más inmediato, tuve la fortuna este año de acompañar un proceso escénico de mi pareja, que ella es actriz y es la primera vez que escribe y dirige una obra de teatro, entonces estoy muy emocionado porque yo hace tiempo que no estaba en un proyecto escénico, a pesar de que cada año estoy en el festival, en uno en el que a mí me tocara decir, no puedo, tengo ensayo, entonces estoy muy emocionado y bueno, pues yo escribir, hace tiempo que estoy pensando, paso mucho tiempo sin escribir y lo llevo bien eso, porque estoy pensando en algo, en algo constantemente, ya cuando una idea es muy fija, sé que la voy a escribir eventualmente, apenas haga un hueco en mi agenda, la escribiré, y entonces hace tiempo que estoy pensando en una obra de teatro y en un libro de ensayos, que es lo próximo que ojalá que surja. Estaremos al pendiente y de veras que no sabes el gusto que me da recibirte aquí en conversaciones, sobre todo por el hecho, te lo vuelvo a repetir con lo que comencé, cierro, porque yo conocí a tu padre, porque yo conozco a tu madre y pues tú vienes de una extraordinaria familia. Muchas gracias, qué amable. No, 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 por favor, yo a ambos los conozco, los reconozco y qué bueno que estás trabajando en todo lo que te gusta y te ha ido también en todas estas ramas. Muchas gracias, qué amable. Y Manuel, pues muchísimas gracias, esperemos que ahora que tengas una nueva propuesta que nos quieres mostrar, nos veamos aquí en conversaciones. Claro, con gusto. Muchas gracias. Pues amigos, ya lo sabe, nuestra cita la próxima semana, próximo viernes, 8 de la noche. Mi nombre es David Estrada, muchas gracias. Gracias.